Hola amigos, yo soy Memo Valencia, vamos a ver los ingredientes de esta deliciosa receta, comenzamos. Muy bien amigas y amigos, pues miren la receta de hoy es una receta súper práctica, súper sencilla, pero que créanme que cuando la preparen para cualquier ocasión les va a súper encantar. Vamos a preparar unos quesos fundidos para deleitarnos en una cenita, una cenita privada que vamos a tener aquí, pues yo creo que Julio, Misael y yo y si no pues solo Julio y yo, pero va a ser una cenita privada, este video lo hago con el fin de pues esta semana no quedarnos sin video, va a ser una receta muy corta, pero espectacular. Para este quesito fundido, pues obviamente vamos a utilizar queso, yo estoy utilizando mitad queso manchego, mitad queso gouda, es una combinación de queso, pueden utilizar ustedes uno solo, pero combinándolo les va a mega encantar. Yo aquí voy a utilizar chuletas ahumadas, la voy a poner en cuadritos, todo va a ir por separado, nada de esto lo vamos a combinar. Tengo chuleta ahumada, tengo chorizo, chistorra y aquí tengo unos bistecitos de cerdo que ahorita vamos a asar, que esta va a ser carnita asada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar a freír nuestra chuleta ahumada, una vez que esté frita la vamos a reservar por aparte y vamos a freír nuestro chorizo. Una vez frito, de igual manera reservamos por aparte y así vamos a ir friendo y asando hasta que tengamos todo listo. Cuando tengamos nuestra carne asada la vamos a picar en cuadritos y ya que tengamos todo listo, entonces vamos a armar nuestros quesos. Podemos utilizar moldes individuales como estos refractarios, flaneras. Podemos comprar unos que venden de aluminio, que son igual como tipo flaneritas, pero los venden de aluminio tipo desechable. O podemos utilizar también un molde de esto, en este caso yo voy a utilizar de esto, porque mi idea es ponerlo en el centro de la mesa junto con las salsas. Y puedes poner las tortillitas de harina caliente, tostaditas o totopos y en mi caso pues yo con tortilla de maíz, que es lo que a mí me gusta. Entonces vamos a la estufa a empezar a freír los ingredientes. Una vez que pusimos nuestra sartén a calentar, le pusimos un chorrito de aceite. Y vamos a agregar nuestra chuleta. Con esta hay que tener, bueno, de hecho todo lo que vamos a freír hoy pringa bastante. Así que hay que cuidar las manitas. Para que no nos pringue mucho. Y pues aquí ya no hay otra cosa que hacer, más que dejar que nuestra chuletita se fría bien. Y regreso con ustedes para empezar a freír. Nuestro siguiente ingrediente que va a ser la chistora. Esta se va a llevar más o menos unos 4 minutitos. Recuerden que la chuleta ahumada, pues es ahumada, ya viene cocidita, nada más esa que se fría, que quede bien rica. Y proseguimos con el otro ingrediente. Pues aquí, miren, dos minutitos nada más pasaron. Y vamos a empezar a poder sacar nuestra chuletita a un tasecito. Miren, lo voy a poner en este platito. Recuerden, todo lo que vayamos friendo lo vamos a poner por separado. Porque cada quesito fundido va a ser de diferente sabor, no va a ser mixto. Si ustedes quisieran hacer alguno mixto, lo pueden hacer. Pero muy probablemente les va a salir salado. Porque cada una de estas carnes frías, pues son saladas. Y si las combinamos, pues se van a salar. Ya tenemos lista nuestra chuleta. Ahí quedó suficiente aceite. Para poner la chistorrina. La chistorra es una longaniza, delgadita, un sabor diferente. Yo en el canal tengo receta de chistorra en salsa verde, chistorra en salsa roja. Y me lamento no haber comprado un paquete más. Para preparar eso, una chistorra en salsa roja, con verdura, con calabacita, con papa. Con tu salsita de tomate, ya es una cosa deliciosa, pero me atonté y no la compré. Este se fría también muy rápido. Vamos a bajar a la lumbre. Pero se va a freír, pero se va a freír muy rápido también. Y si ustedes pudieran sentir el olor de esta chistorrita, de verdad que es muy deliciosa. Si no la han probado, pruébenla así en taquitos, en quesadilla, en quesito fundido, en salsa, con las recetas que tengo. Y de verdad les va a encantar. Vamos a dejar que termine de freír y regresamos a freír el chorizo. De igual manera, solamente pasaron dos minutitos. Y esta chistorrita ya está. Aquí tenemos otro platón. No es el mismo, tengo varios del mismo color. ¡Ay! ¡Ay! Se nos cayó un pedazo. ¡Ay! Me cayó en el pie. ¡Ay! Ahorita a ver si me lo como porque no se puede desperdiciar. Vamos a sacar nuestra chistorrita. Huele delicioso, de verdad. Y eso que todavía no es el queso fundido. Cuando sea el queso fundido, ya no les quiero contar. Y se me olvidó que iba a comprar una latita de champiñones, porque yo me iba a querer hacer uno de champiñones. Pero a veces cuando anda uno va boceando, va uno comprando, comprando, comprando. Y cuando te das cuenta ya se olvidó algo. Vamos a lo mismo. Y aquí medio había yo troceado con el cuchillo el choricito. Lo vamos a ayudar. Para que se desbarate, porque queremos el choricito suelto. Tengo más chorizo, pero yo creo que con este me va a alcanzar. No, como les dije, es una cena para dos, máximo para tres. Miren, ya levanté del piso la chistorra, parece que no está tan sucia. Ya no, ya se me volvió a caer. Se les antojó mi chistorra que me iba yo a comer del piso. Ya cayó dos veces, ya por algo pasó. Y pues vamos a terminar de freír el choricito. Y regresamos para poner los listecitos en ese mismo sartén. Bueno, pues nuestro choricito también ya está. Así que también vamos a empezar a sacarlo. También aquí tenemos nuestro traste. Y con cuidado lo vamos a pasar. Y les vuelvo a decir lo mismo que cuando freí la chistorra. El olor es súper delicioso. Bien, vamos a sacar todo el choricito, que no quede nada. Este aceitito lo vamos a poner en un taste aparte. Porque vamos a pasar nuestro bistecito y no queremos mucho aceite. Si está bien que quede una capita, como esa que quedó. Y ahí vamos a empezar a poner los bistecitos. ¿Cómo mariné los bistecitos? Bueno, como si fuéramos a marinar un bistecito asado normalito. Que es ajo, pimienta, sal, sazonador, juguito de limón para darle a seguir. Es sencillito, simplemente es para hacer una carnita asada. Y van a ver que va a quedar delicioso. Este va a estar aproximadamente en unos tres minutos y así vamos a hacer. Son tres bistecitos. Y lo vamos a picar. Y ya ahorita les enseño cómo vamos a empezar a armar nuestros quesos. Muy bien, amigas y amigos. Pues como pueden ver, ya tenemos aquí nuestra carnita asada picada en cuadritos. Tenemos nuestra chistorra que ustedes vieron que freímos, nuestra chuleta ahumada, nuestro choricito y nuestro queso que ya les enseñé que es la combinación del queso gouda con el queso manchego. Yo rallé esta cantidad, pero voy a hacer dos moldes. Obviamente, si me hace falta, pues voy a rayar más. Otra observación, nosotros lo vamos a hacer en horno de gas. Lo pueden hacer en horno eléctrico o en los lugares donde venden estos quesitos. También los hacen en el microondas. Muchísimo más práctico, más sencillo. Y pues así lo hacen. Vamos a empezar poniendo una porción de quesito. En todos nuestros espacios, sin llegar hasta arriba, solamente es el fondo. Vamos a ir acomodando bien. Así vamos a hacer ahorita los moldecitos. Ahora, ya que tenemos aquí esto, vamos a empezar a poner, a este le vamos a poner carnita asada. A este también. ¿Por qué no le vamos a poner mucho? Porque en la parte de arriba le vamos a volver a poner otro poquito. Estos los vamos a poner de chistorrita. De verdad, esto huele súper delicioso. Vamos a poner de chuleta. Chuleta vamos a poner un poquito menos porque la chuleta suele ser salada. Es para que no se nos vaya a salar entre el queso y la chuleta. Le ponemos un poquito menos. Y de chorizo, pues ahorita en el otro molde vamos a hacer, vamos a cubrir, de nuevo nuestro pesito. Así, miren qué chulada. A esta altura ya pueden ir precalentando su horno. 180 grados. Simplemente a que gratine. Es decir, nos puede llevar cinco minutos menos, depende de qué tan fuerte sea su horno. Y pues coronamos para saber de qué es este. Bistecito. O carnita asada, como le quieran decir. Chistorrita. Chuletita. Como les dije, yo no les recomiendo que lo hagan mixto por la misma combinación de sal. Pero lo pueden hacer a la perfección, eh. A ver si nos quedó un pedazo de chuleta. Y esto ya está. Miren qué delicia. Vamos a preparar. El otro molde. Creo que al final sí vamos a rallar más quesito, pero vamos apenas en la parte ilustrativa. Quesito. Quesito. Más quesito. Y ya se nos acabó el quesito que rallamos, pero como les dije, tengo media barrita de cada uno para preparar más. Y aquí vamos a empezar con el lechoricito. Vamos a echar el lechoricito bien rico. Y seguramente de los más que se van a consumir más va a ser este de carnita asada. Y de la lechoricito. Y de la lechoricito. Y de la lechoricito. Y pues este hasta aquí lo voy a dejar. Voy a rallar queso para terminarlos. Pero pues el resultado tiene que ser igual a este. Coronamos con la carne fría que hayamos decidido que llegue hasta arriba. Y pues como les dije, lo vamos a meter al horno. Ahorita les vamos, en un momentito que ya los termine, los vamos a meter. Y les voy a enseñar cuando ya estén fuera para que vean qué queso tan más delicioso. Después de precalentar el horno, dos minutos, cinco minutitos le puse nada más. Pusimos, redujimos a 180 grados. Y miren, acabamos de meter nuestros quesitos. Vamos a esperar. Vamos a ir revisando más bien cada cinco, diez minutitos para ver qué tan gratinado está. Para que no se nos vaya a pasar. Muy bien, amigas y amigos. Pues miren. Bueno, este es el resultado final. Miren ustedes cómo se ve. Obviamente tiene grasita, pero ustedes saben que el queso manchego y el queso gouda, sueltan ese aceitito que se lo podemos quitar con una servilletita. Antes de empezar a prepararnos nuestros taquitos. Aquí nosotros ya tenemos piquito de gallo, salsa con aguacate, y compramos tortilla de harina, totopos y en mi caso pues tortilla de maíz. Este es el resultado. Voy a tomar la foto y aquí me despido de ustedes. Nos vemos en una próxima receta o en un próximo en vivo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.